Vula One Studio, Fire Track Y si seguimos aquí, plantao porque Dios quiere Tu no de la noche a la mañana, esto pa' que se atreve El que se dedique y se enfoca a altos niveles Hay que tener pantalones si tu corona la quiere Y por mi madre que no me abundir Por más que me tiren Dios me cuida a mi Cuando han querido quitarme Y no han podido llegarme Y por mi madre que no me abundir Por más que me tiren Dios me cuida a mi Cuando han querido quitarme Y no han podido llegarme Dios me tiene en su mano por su mala fe Que no pasan de gusano, la calle calle Pregúntale a Capetrano He visto mucho decir que yo soy tu hermano Y ahora la verdad, todo y todo guarda en la mano Es que son ratas, es que son ratas Basura barata que si tiene sentido la traje No quiero amigos, yo lo que quiero es paca Y un par de putas ricas que en la noche me complacan El oro, el oro, la pata de plata, todo tiene su valor Pregúntale a nuestro asesor, de mi misma herida yo soy mi mismo doctor El tiempo no se equivoca, mañana voy a estar mejor Mañana voy a estar mejor, la vida no va a cambiar como un giro Soy original nunca despido, por siempre aunque no quiera Van a tener que bailar en mi carrera Es que son ratas, es que son ratas Es que son ratas, es basura barata que si tiene sentido la traje No quiero amigos, yo lo que quiero es paca Y un par de putas ricas que en la noche me complacan Por mi madre no voy a mentir Los fuletes los tengo, no vayas a confundir Dios cuidame desde el cielo Y de los panas traicioneros Y por mi madre que no voy a fingir Yo tengo un motivo, por eso estoy aquí Y han querido quitarme, y no han podido llegarme Y yo voy pa'lante sin nadie que me detenga Que Dios los perdone los que me cerran las puertas Yo no me detengo, yo no tengo reversa Y que Dios los perdone los que me cerran las puertas Y una sola cara, una sola nación Mira mi posición, yo no soy del montón Apodado el Josejo, ya no puedo dormir Tu jeba a mí me llama, pero la mande perlovis Por mi madre que no me voy a mentir Por más que me tiren Dios me cuida a mí Cuanto quiero quitarme, y no han podido llegarme Y por mi madre que no me voy a hundir Por más que me tiren Dios me cuida a mí Cuanto quiero quitarme, y no han podido llegarme Dímelo Oli Boy Corazón City represent Yo soy Giga La cara de Santiago Y con Chupi produciendo Ah, ah